Hoy les haré este video de lo que estoy cocinando, chuleta de cerdo con moro de habichuela. Y ahí está el frío, chuleta de cerdo con un poco de azúcar, y aquí en el microclas de cerdo. Aquí no me trajo el micro, muy delicioso. Y aquí en el microclas de cerdo con la cuchilla. Y aquí en el microclas de cerdo con la cuchilla. Vamos a poner un limón a mi cuchilla. Un limón o limón. Con el microclas de cerdo con la cuchilla. Y aquí en el microclas de cerdo con la cuchilla. Y ya está. 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 Y ya está.